Hola, me llamo Nicoleta Ibea y voy a presentar el programa de la noche de Nick Young. Nick Young, es el apellido de Nick Young. Nick Young, en Inglaterra el 26 de julio de 1943, se descubrió la música de rock británico, conocido los británicos también por ser vocalista, compositor y cofundador del grupo de Rolón Estor. También ha trabajado como productor musical y cine matográfico. Hacer actor, hay dos premios musicales. Grammys, son unos premios musicales. Grammys, en solitarios, los globos de oro, es uno de los gromys y conos, 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 de la música, música de los últimos años. De los últimos años. Otros curiosidades. Dejó la universidad por la música. El padre se enfadó tanto por él, porque él no quería que dejara la universidad. Segunda carrera, 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 a su padre. Su padre no, no le gustó, que fue, él dice que no es malo, que los que se meten con él, se meten con él. Mira, así vería un poco. ¿Ya está? Sí. Y estos son... Aquí hay cuatro porque uno se murió. ¿Quién es Mick Jagger? Este. El cantante. Este es de la batería y esto es de la guitarra. ¿Y quién fue el que murió? Eh... Uno está, ¿no? Sí. Uno, me parece que el de... otro de la guitarra. Habían tres. ¿Y las demás fotos qué son? Estas. Ah, son lenguas. ¿Y qué son las lenguas? Las lenguas serían las que... Él inventó la lengua clara, sí, porque es una música para él. Y las fotos... Es su símbolo, ¿no? Sí. Pero es todo. Ah. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Nico? Todo. Que... A ver. Jope, no me salí. Bueno, se ha puesto nervioso. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Sí. ¿Es una pregunta? Levanta la mano y si te ya... Si te ya... Si te ya te llamo. No. No. Eh... ¿Se salió de la universidad para ser cantante? Música. Es un conservador. Quería que tengara una buena carrera. Tuviera. Tuviera. Tuviera una carrera. Les conocía a los tres y fueron músicos. Y... ¿Le contratan? ¿Le contrató a los cuatro? No. ¿Le conocieron? A los cuatro. Uno se murió. Que era... El batería... No. Otro guitarista. Otro guitarista. Se murió. ¿Cómo que era? No me acuerdo mucho. Yo no me acuerdo. ¿Ya te has pesado? No. O sea, también levanta la mano. No. No. ¿Quién pone debajo de la foto? Ah. Pin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ¿Por qué has podido? Que... Este... Roli... Si... ¿Cómo se llama? Este... Si... Si... ¿Cuándo formó el subrupo? Pues cuando dejó la universidad. Eh... O sea, ¿cuándo debajo del subrupo? Dos. ¿Y si cuando dejó la universidad ya se fue directamente para hacer su grupo o ya se dio unos cuantos días? Dos. Eh... Ya cogió el subrupo. Directamente. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que... ¿Cuándo dejó la universidad? El 21 de junio. Es que hay, ¿no? Mira qué estudios. De 1900 y pico. ¿Qué? De 1943. ¿Alguna pregunta más? Ya. Su padre quería que... Tengo una carrera, pero... 16 de julio. ¿Qué piensas tú te vas a dar? ¿Alguna pregunta más? No. Pues un aplauso para Nico. Pero quería... Que... 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 ¡Gracias!